Puedes elegir introducir la identificación del órgano, el lado del riñón y el grupo sanguíneo antes de la perfusión. Se accede desde el panel de control en la parte superior de la máquina. Pare el modo wash o lavado presionando el botón stop. A la derecha encontrará un teclado con cinco botones. Entonces, seleccione OK para ver el menú en la pantalla. Seleccione Organ Information y posteriormente OK. Y entonces se puede introducir la identificación del caso. Seleccione Done y entonces pulse Save para confirmar. Haga esto para cada uno de los datos que aparecen en la pantalla. Tendrá la opción para riñón izquierdo-derecho o no disponible. El grupo sanguíneo hay AB0 y AB sin subtipos. Una vez seleccionado, presionar Done.